La interstitia de los niños, bienvenida doctora. Muy buenos días. Para el comité organizador un agradecimiento especial estar acá. La Fundación Carre Infantil es como una institución muy cercana a mi corazón. Primero trabajé aquí cuando era residente de pediatría, después en la Fundación Neumológica iniciando mi carrera como neumóloga y pues es un honor para mí estar aquí hoy. Voy a hablar básicamente de los aspectos que son cruciales desde el punto de vista del abordaje pediátrico de los niños que tienen enfermedad pulmonar intersticial. Les cuento que por lo general cuando uno tiene un paciente que tiene el compromiso difuso del paríquima pulmonar siempre tiene una sensación de temor, pero vamos a tratar de hacer un enfoque práctico para que a todos nos quede claro y cuáles son los puntos claves en el manejo de estos niños. Entonces los objetivos de la charla de hoy básicamente es hablar de las definiciones, la nueva clasificación, la clínica, el diagnóstico y presentar al final de la charla tres casos clínicos que traen para la implementación de estos puntos anteriores. Lo primero es que está basada en esta recomendación de la Asociación Americana de Tórax donde se han planteado todos los puntos que son necesarios para llegar al diagnóstico. Este es un consenso en el cual se han postulado los aspectos tanto clínicos como paraclínicos en el estudio de los pacientes con enfermedad intersticial. Por otro lado, ya afortunadamente a partir del 2015 no solamente están los puntos claves para el estudio de la enfermedad intersticial en menores de dos años y también en las niñas mayores de dos años que corresponde a un grupo de patologías diferentes a las que son comprendidas en las niñas menores de dos años. Entonces el intersticio pulmonar corresponde básicamente al tejido colectivo de sostén que puede ser de tres tipos y ya se los voy a mencionar pero a nivel pulmonar y en el parénchima corresponde esta delgada capa de células que permite la difusión del oxígeno desde la luz alveolar hacia el espacio vascular y si ustedes se fijan acá corresponde solo a una pequeña lámina de células que están disponibles en hilera y como vamos a ver el trastorno que compromete este espacio como tal va a presentar unas características a nivel histopatológicos que distorsionan esta arquitectura. Entonces el intersticio va a ser de tres tipos, el bronco vascular o axial que rodea el tejido un soporte tanto de bronquios, arterias y venas, básicamente está cercano al inicio y al bronquiólogo respiratorio, el parenchimatoso que es el que se encuentra entre la membrana basal del alveo y el capilar y el superior que está contigo a los septos interlobales. Aquí está la representación esquemática de cada uno de ellos porque cuando uno le habla de enfermedad intersticial la siguiente pregunta que yo quisiera hacer es de qué tipo de enfermedad, dónde está ubicado y si se encuentra la forma difusa comprometiendo el pulmón. Entonces en cuanto a la definición pues se sabe que son una gran cantidad de enfermedades que comprometen el intersticio, que causan alteración en la difusión del oxígeno y se caracterizan básicamente por hipoxemia, pero lo que hoy se sabe es que deben ser abordadas a través de este término que es el síndrome Scheidt, que es todas las enfermedades intersticiales que tienen estas características, por lo que no corresponde a un diagnóstico específico sino que existen una gran cantidad de ellas que por general son raras pero que tienen un alto impacto en aborda y mortalidad de los pacientes y que colectivamente pues son comunes y son de difícil diagnóstico. Para eso pues uno debe cumplir tres de estos cuatro requisitos cuando está sospechando que un paciente tiene enfermedad intersticial y tres de esos criterios de los cuatro son uno, tener síntomas respiratorios y síntomas respiratorios pueden ser cualquiera que respire rápido, que tenga dificultad para respirar, que tenga intolerancia al ejercicio que tenga algún signo, signo como taquimnea, estimulcorio, retracciones, que presente hipoxemia y el cuarto que tenga normalidades difusas o radiográficas como más adelante nos van a hablar. Antes se pensaba que el niño debía cumplir un mínimo de tres meses de evolución sin embargo hoy en día la clasificación para tratar de llegar más rápido al diagnóstico esto puede ocurrir en cualquier momento de la enfermedad para iniciar el abordaje de la enfermedad intersticial. Esto es lo que se conoce hoy en día que es más frecuente en niños menores de dos años y cuando hablamos de niños de dos años vamos a hablar de unos trastornos específicos y después de los dos años pues la prevalencia corresponde o es más parecida a los pacientes más grandes. Aquí está, inicialmente los pacientes entran por este gran grupo de enfermedades que comprometen difusamente el parínquima, para eso hay que descartar aquellas enfermedades que pueden enmascarar una enfermedad intersticial como el fibrosis quística, las inmunodeficiencias, las cardiopatías, para finalizar dejando este grupo acá que son los que se enmarcan dentro del síndrome Shannon y finalmente llegar al grupo que se restringe a las verdaderas enfermedades intersticiales. O sea que este es un paso secuencial que debemos hacer para poder llegar al abordaje. Esta es la clasificación que me parece que ha sido bastante práctica, antes teníamos como siete cuadros, siete tablas para ir clasificando cada una pero en la nueva clasificación corresponden a tres grupos grandes y uno son los trastornos de la infancia que están relacionados con las proteínas o los déficits de proteínas específicas del surfactante, los desórdenes del desarrollo difuso del parínquima pulmonar, el grupo dos que son desórdenes específicos de lactantes, o sea niños mayores de dos años, en donde deben considerarse los pacientes que tienen un sistema inmunodeficiencia, aquellos con pacientes que tienen inmunodeficiencias o que tienen enfermedades sistémicas con repercusión pulmonar, aquellas que además cabran una enfermedad pulmonar y el tercer grupo si ustedes se fijan que esto está en estudio todavía y con vigente, es que hay un grupo de pacientes que a pesar de haber hecho todas las estrategias de diagnóstico no pueden ser clasificadas. Esto es solamente para mostrarles que en menores de dos años hay una gran cantidad de niños que tienen alteraciones genéticas que debutan con el intersticio pulmonar y después de los dos años empieza a ser muy importante el grupo de los pacientes inmunodeficiencias y no comprometidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el niño que tiene sospecha de enfermedad intersticial? Primero, hacer una historia clínica completa, hacer un examen físico exhaustivo buscando signos que estén a distancia pero que nos hable de que exista compromiso del parínquima pulmonar y tercero, excluir las condiciones conocidas como causa primaria de la enfermedad. Los puntos claves en este momento es pensar que hay entidades propias de niños menores de dos años, evaluar perfectamente el sistema inmunológico, evaluar la condición clínica, considerar las enfermedades sistémicas y quinto punto, siempre buscar la exposición. Más adelante vamos a ver cómo en la historia clínica en ocasiones nos saltamos ese paso porque el tiempo, porque a veces no le damos la relevancia y es muy importante para poder encontrar el diagnóstico específico. Esta es como la cadena de eventos que se deben llevar para el diagnóstico. Primero, realizar los test sanguíneos. Segundo, las imágenes de las cuales nos hablarán en la siguiente conferencia. Tercero, las pruebas de función pulmonar, las cuales sé que tuvieron ayer un excelente taller para diagnosticar sobre todo en aquellos niños en los cuales se puede realizar las pruebas de función pulmonar. Cuarto, la broncoscopia de lavado. Y quinto, las pruebas genéticas. Y como último paso, dejamos a la biopsia pulmonar como el gol estándar. La biopsia pulmonar, a pesar de que tiene limitaciones, sé que para la toma de la muestra en ocasiones se presentan dificultades en considerado hoy por hoy el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad pulmonar y perficial. Entonces, paso uno, tome todas las muestras necesarias con test sanguíneos para que usted descarte enfermedades que sean sistémicas y tenga repercusión en el pulmón. O sea, descarte infección, descarte fibrosisquística, inmunodeficiencia, la enfermedad recurrente aspirativa y las cardiopatías congénitas. Ese es el paso uno que debemos de enfocarnos. En el paso dos, de cual tratar más adelante, busquen todas las alteraciones radiológicas posibles y como vamos a ver, en ocasiones la enfermedad intersticial puede que no dé tantas manifestaciones radiológicas, pero sí un componente sistémico muy importante. Sin embargo, pues ya existen una serie de términos que se han englobado para hablar de forma correcta en cada una de las manifestaciones radiológicas. El tercer paso es la toma de muestras a través de la broncoscopia. Y para nosotros la broncoscopia de lavado broncoalveolar corresponde, mejor dicho, en la mano derecha del neumólogo, porque ahí nosotros podemos hacer varias cosas. Uno, ver la anatomía de la vida aérea. Dos, tomar las muestras. Y dentro de esas muestras nosotros hacemos los estudios citológicos, los estudios para infección, practicamos tinciones y realizamos los conteos celulares. Por esto, pues en estos son fotos de lavado broncoalveolar de nuestros pacientes y lo que podemos ver acá, esta es una tinción de hoy red, donde básicamente podemos ver estos que son los rojitos, que son los macrófagos cargados de grasa, los lipófagos, que nos pueden hacer tempranamente el diagnóstico de broncospiración. Esta es una tinción de paz, nos dan una hipa de aspergilos dije, en un paciente que tiene aspergilosis pulmonar, con síndrome de Down. Esta es una tinción de azul de Prusia, en pacientes en los cuales estamos haciendo estudio de lesiones difusas con virus venilado, en el cual encontramos macrófagos cargados de hielo, que hace el diagnóstico de hemocidrosis. Y esta es una tinción de grasa donde hacemos el diagnóstico de colonias de hemocistis y yerobechi en pacientes inmunoprimidos. Entonces, lavado broncoalveolar es el tercer paso, pero para nosotros es una herramienta fundamental en el estudio de enfermedades intersticiales. El cuarto paso es realizar test genéticos, y aquí voy a hacer un paréntesis, porque para realizarlos en nuestro país ya disponemos del panel de 7 genes, que está en el POS, pero en ocasiones entre la toma de la muestra y el resultado se tardan entre 6 semanas, dado que no se procesan en Colombia. Sin embargo, pues están disponibles la codificación o realizar los genes para las proteínas B y C, el surfactante de su transportador, el APCA3, y los factores estimulantes de colonias, en los casos que estemos sospechando proteínosis, y el factor de transcripción tiroidea, en los casos que estemos sospechando el síndrome cerebrotiroides pulmón. Hasta acá, pues podríamos decir que con una muestra, en ocasiones podríamos tenerlo, sin embargo, la espera en el resultado a veces nos hace que lleguemos a otra conducta, como en la toma de biopsia pulmonar. Aquí están los genes que se han secuenciado y que se han encontrado que tienen un patrón de herencia específico que causa enfermedad intersticial. Nosotros hemos encontrado que para Colombia el APCA3 ya existen varios casos reportados en Medellín, tres en Cali, parece que hay un sitio específico en Calciadonia donde existe un patrón de herencia familiar. En Bogotá hemos hecho reportes esporádicos y la idea es que podamos hacer un trabajo colaborativo donde reunamos todo este tipo de pacientes con esta alteración para definir si estamos o no ante una nueva mutación reportada para nuestro país. Estos son básicamente el patrón de herencia y las presentaciones que por general la mayoría se hacen en pacientes mayores de dos años. Y cuando tenemos que llevar a la biopsia pulmonar, dado que es un procedimiento de alto riesgo, lo que yo les recomiendo es que se adhieran a las guías de cómo procesar la muestra, porque lo que hacemos es que es un paciente de alta morbilidad, se toma la muestra y se pierde en ocasiones la muestra por el procesamiento. Entonces las recomendaciones es que sea muy bien definida el sitio de la toma por los radiólogos, los cirujanos que nos la realizan, poder realizar las muestras especiales. En Bogotá ya tenemos un sitio que nos hace cuerpos lamelares y nos hace los estudios de microscopía electrónica en la Fundación SATAFE y puede ser tomada por biopsia abierta o por biotoracoscopia. Pero lo importante es que una vez se tomen, no se pierda la calidad del procesamiento. Entonces estos son dos homocitos tipo 2. Si ustedes se fijan, aquí está la membrana celular. Y lo que vemos normalmente aquí es el núcleo gigantesco y estos, que son los cuerpos lamelares. No sé si puedo señalar aquí. ¿Sí está señalando? Ahora los cuerpos lamelares que tienen esta disposición en pulpo de cebolla y es nuestro objetivo ver a través de la microscopía electrónica. ¿Por qué? Porque este es el patrón normal que vemos en pacientes que tienen un pulmón sano, que tienen enfermedad no relacionada con déficit de las proteínas, pero cuando hay un déficit de proteína B o a causa transportado, lo que vamos a ver es que se presenta una irrupción o una normalidad en ellos. Por eso es clave poderlo revisar. Este fue un primer estudio que realizamos aquí en Bogotá, revisando las biopsias pulmonares de 35 años de pacientes que habían sido llevados a biopsia pulmonar y en los cuales encontramos y hicimos un protocolo para enfermedad intersticial específico buscando alteración de las proteínas del surfactante y encontramos que teníamos el mismo patrón de enfermedad intersticial descrito en países americanos y europeos. Sin embargo, la limitación de este estudio es que no teníamos datos clínicos ni radiológicos. Hay otras nuevas entidades que son aún más claras, pero que cada vez a través de los avances genéricos podemos diagnosticar hoy en día y que estamos pensando cada vez que están en el grupo de no clasificarse. Entonces, para empezar, voy a mostrarles tres casos clínicos y este es el primero, es un paciente masculino de tres meses que consulta el servicio de urgencias porque respira rápido y está desaturado. De cuatro semanas presentando seca congestión nasal, dificultad respiratoria progresiva, es manejado con petado sin helado y solución sanina, lavado de solución sanina y tenía antecedentes de haber nacido a término, haber nacido con dificultad para respirar, adquirió ventilación mecánica, dos dos sitios surfactantes, presentando el motor bilateral, estancia en total en la unidad de recién nacidos un mes y había salido con diagnóstico desplazado acopulmonar. Al examen físico y ingreso, pues con dificultad respiratoria moderada, había hipoxémico a pesar del suplemento de oxígeno, con presencia de extertores vinosales, en el estudio de Nisalco se le hicieron todos los manejos de la vía aérea, se encontró que tenía dentro de los paraclínicos estudios de extensión un ecocardiograma con hipertensión pulmonar leve, una eriza para VIH negativo y entofresis negativa, pertene un anológico tanto celular como oral normal, y tenía estas imágenes. Ya se los voy a mostrar. El par que se le realizó, pues dentro de su estancia, le usimos un predominio lipocítico con un índice de hipofagos de 40 sobre 400, es positivo para agrofospiración cuando está por encima de 84, y dado que no era significativo ni con el lavado pudimos, se realizó una biopsia pulmonar. Aquí están las imágenes, si ustedes se fijan, tiene un compromiso que es extenso en ambos campos paréntesis, tanto al derecho como al izquierdo, y el usenidad y el engrosamiento de los septos. Esto fue dentro de su evolución que tuvo, esta es otra toma, donde se ve el compromiso extenso a nivel parenquimatoso. Esto fue las imágenes de la obra cual velar, que aunque tenía para el líneos lipocíticos y los macrófagos, algunos cargados con división de olor positiva, no fue significativa para la agrofospiración. Cuando nosotros evaluamos la carga viral para el síndrome de galovirus en el mal, fue de 98.000 copias, con una carga viral sérica positiva, y pues se dio inicio con el descubrir a este paciente, a pesar de que no tenía una inmunodeficiencia demostrada, sí tenía una infección por síndrome de galovirus, y en cuanto a lo que ha tenido que ver con síndrome de galovirus, nosotros tenemos desde el 2013 un aporte de pacientes que venimos estudiando y analizando con cada uno de sus compromisos desde el punto de vista clínico y paraclínico en ellos. Este fue nuestro primer aporte en la caracterización de estos pacientes, donde analizamos el compromiso pulmonar de pacientes que no tienen VIH, pero que sí tienen compromiso pulmonar, y lo que encontramos es que el 87% siempre tiene algún tipo de inmunocompromiso, el 100% tiene tos, de estos, el 100% tiene algún tipo de normalidad en los cuidados respiratorios, ya que sea el compromiso de la vida, hay compromisos a niveles del paréntema, y tenían además el 100% de normalidades de las imágenes radiológicas. En cuanto al diagnóstico, nos ha dado un valor muy positivo el análisis de la reacción en cadena, la polimerasa, la carga viral en el lavador colgolar, y aunque la mayoría de la literatura describe que el patrón del lavador colgolar es linfocítico en predominio para estos niños, en nosotros en el 92% de la neutropilia. ¿Por qué? Porque en ocasiones el citomegalovirus viene acompañado de bacterias de co-infección bacteriana, y por eso es que aunque el patrón del lavado sea neutropílico, es un virus el que está haciendo toda la clínica de estos pacientes. Estos son otros reportes que se han hecho respecto al valor que se debe dar a la carga viral en el lavador colgolar de pacientes con infección por citomegalovirus, sin embargo nosotros nuevamente el año pasado publicamos y llevamos este nuevo reporte ya con 42 pacientes de los hallazgos radiológicos que se tienen en infección pulmonar por citomegalovirus. Actualmente contamos con cerca de 70 pacientes diagnosticados y en los cuales estamos haciendo nuevamente el análisis para una nueva publicación. Respecto al segundo caso, les traigo que es un paciente de 7 meses más curido que nace fruto de una segunda gestación de una mamá de 27 años, no había consabilidad entre los padres, nace a las 29 semanas por ruptura prematura de membranas y requiere hospitalización en unidades recién nacidas por 51 días. Tiene intubación orotrapeal inicialmente por 15 días y se va a su casa con oxígeno suplementario. Este es el récord súper resumido de estos cinco últimos meses porque en realidad este niño ha estado hospitalizado pues toda su vida a los dos meses por una oroquilitis viral que para mí esto es como un poquito quiero morir cuando me dicen pared viral negativo porque muchas personas dicen no, tranquila, tienen pared viral pero yo digo en realidad pienso eso en otras cosas. Tres meses por neumonía viral entre los tres y los cuatro meses una infancia y dos meses en neumonía de preintensión por una oroquilitis por enterovirus y rinovirus y seis meses de deterioro del patrón respiratorio nuevamente en neumonía de preintensión. En realidad cuando vemos a este paciente el estado clínico no permite que le hagamos tempranamente un lavado lo llevamos directamente a biopsia. Estas son algunas de las imágenes y fíjense ustedes cómo el de resenación tiene un compromiso bilateral por opacidades que popularmente y que opacifican pues ambos paréntimas estas son en su punto de teólogo y finalmente estas son las imágenes del TAC que nos dan un extenso compromiso paréntico y matoso que cuando revisamos en realidad estaba siendo visto fíjense ustedes siempre todos los síntomas achicados por la displasia sin embargo para nosotros la displasia en ocasiones es un factor de confusión para enfocar a estos pacientes. Decidimos ya la biopsia y lo que encontramos se acuerda que les había dicho que era un solo una sola hilera de células lo que vemos aquí es una hilera con 10 células en total fíjense ustedes que son más de 10 y de grosor que compromete el paréntima es un grosamiento generalizado al paréntima pulmonar básicamente y lo que hacemos en el análisis de los cuerpos lamelares fíjense ustedes cómo el patrón normal debe mostrar estos cuerpos lamelares en distribución de urbo de cebolla y si ustedes se fijan está la imagen típica de cuerpos lamelares en huevo frito que hace el diagnóstico que hace el diagnóstico de déficit de arca 3 en realidad este niño porque tenía una deficiencia transportadora de proteínas de surfactante en el citoplasma y es una enfermedad que es en ocasiones cuando su edul es antes de los el daño es mortal y tiene que ver básicamente con todo el procesamiento del cuerpo lamelares y de la síntesis de proteínas al interior del homocidotipo 2 hoy en día se sabe que la enfermedad intersticial del niño puede predecir fibrosis pulmonar hidropática en el adulto es un concepto que no es muy aceptado todavía por adultos pero estoy segura que sí tiene que ver en algún porcentaje de los casos se han descrito mutaciones en el de surfactante B C de su transportador y sobre todo en el caso del déficit del C es el que más se ha realizado se ha relacionado con fibrosis pulmonar hidropática el déficit de esta proteína básicamente es un trastorno autosómico recesivo que es de frecuente presentación en lactantes y escolares y hoy en día existen una gran cantidad de mutaciones descritas este es básicamente la localización del alfa aquí en el retículo endoplasmático cuando se está haciendo la síntesis es como un carro que transporta las proteínas para que puedan hacer su salida finalmente al espacio donde deberían ser las funciones tensoactivas que realiza ese lactante a uno le pueden decir en una noche a que encuentran cualquiera de estos tipos una neumonitis intersticial clórica de infancia una neumonitis intersticial descamativa una neumonitis intersticial o específica o como tal un término genérico neumonitis intersticial o neumonitis por cristales de colesterol y cualquiera de estos patrones puede corresponder a un déficit de APK3 así que el llamado es a que cuando tengamos la neumonitis encontremos el patrón busquemos más allá que pueda haber detrás del trascondo del patrón histológico esta es una de las series más grandes reportadas por el doctor Hammer tiene estos dos pacientes que son de origen hispánico y de origen hispánico tienen sus ancestros colombianos por eso es que consideramos que estamos ante tal vez una mutación específica para nuestro país y para finalizar este caso clínico es un paciente que llega por la consulta ambulatoria 13 años una niña que tiene dificultad respiratoria progresiva y había tenido el antecedente que se había hospitalizado por este episodio de dificultad para respirar por presentar hematuria y en el sitio donde estuvo hospitalizado durante casi 20 días realizando la biopsia renal que fue completamente normal no tenía antecedentes previos y no trae como tal los estudios complementarios únicamente las imágenes del tarjetón si ustedes se fijan tiene imágenes opacidades difusas del patrón de virus anilado que comprometen tanto el campo comunal derecho como el izquierdo y cuando hacemos la historia clínica de exposición pues nos dice la abuelita que si es importante nosotros bueno siempre perro gato nos dice no pues no tenemos eso pero si tenemos toches y loros en realidad miren fíjense como los están las palomas encima de la cama esto es el cuadro y en realidad lo que tenía de una neumonita de hipersensibilidad se quitó pues la familia en particular decidió que ella saliera del domicilio a retirar los pájaros del domicilio vemos cosas extrañas pero bueno finalmente se fue adentro como programación de células de la piel que van a ser llevadas nuevamente a células madres para hacer el trasplante a nivel pulmonar esto es solamente destacado de la conferencia de la doctora Robin Determin donde habla del futuro de la enfermedad intersticial y todavía existen muchas cosas por hacer no solo llegar al trasplante o de intervenciones todavía más difíciles esto es únicamente para decirles que eviten las pesadillas cada vez que les hablan de enfermedad intersticial porque cuando en muchas veces se puede ver como el hueso de la neumología pero en realidad es un llamado que debemos de verlo como una verdadera pesadilla y para como conclusiones finales siempre apliquen los criterios diagnósticos considerar la integridad por grupos el abordaje clínico aplicar los test diagnósticos y considerar las nuevas entidades aquí hay una gran cantidad de fundaciones en el mundo que se dedican al estudio la clasificación y la investigación en enfermedad intersticial donde ustedes pueden consultar las fuentes muchas gracias aplausos